¡Bravo! ¡Buenos amigos míos! Hacemos así somos la tabla de la noche en la red y hoy les quiero presentar a Mark Gaffney. Mark Gaffney es un tremendo músico norteamericano que fue a España a dar una charla al conservatorio. Resulta que el programa El Hormiguero mostró esta charla y el tipo es tremendamente sorprendente. ¿Quieres saber por qué? Vea la siguiente imagen. A ver. ¿Qué pensáis que es lo más importante tener? ¿Tener unas buenas manos grandes? ¿Tener afán por aprender? ¿Tener qué? ¿Qué es lo que queréis? A ver, vosotras. Pues que te guste lo que haces. Esa es una buena respuesta. Sí, señor. Pues motivación, ¿no? Rodrigo, ¿podrías subir, por favor, un momento? Por favor, un aplauso. Voy a hacer con vosotros, voy a demostraros una técnica, un experimento que quiero hacer con Rodrigo. Cuando diga ahora, no antes, quiero que cojas mis brazos, ¿vale? Y tires de ellos con toda la fuerza que puedas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Listos también vosotros? ¿Ahora? Venga, adelante. No. Ya. Oh. Es ok. No. Este tipo es un músico, un guitarrista, y la verdad es que hace esta experiencia y no tiene brazos. Él ahí se muestra, le muestra a estos cabros como, ¿qué es lo más importante para hacer lo que te gusta? ¿No lo que te gusta? Tener motivación, tener ganas. Sí, perfecto. Pero el tipo se muestra y se saca los brazos. Se desnuda completamente y todos quedan sorprendidos. Y el hijo que era guitarrista. Él es guitarrista. Pongan atención con lo siguiente, mira. ¿Cómo va? ¿Cómo? Mi nombre es Marc. No tengo brazos. No ha sin brazos. I was born without any arms. Mi nombre es Marc. Nací sin brazos. No pasa nada. No me los has arrastrado. Así que probablemente yo no puedo tocar ningún tipo de instrumento, ¿verdad? Pero vamos a intentar algo. ¿Queréis? ¿Quieres empezar a aplaudir? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Te pasaste? Un ejemplo de vida. Sí, un tipo espectacular. Es que más de superación. Sonreír de superación. El tipo dejó tan asombrados a los cabros en España, en este conservatorio, cuando se sacan los brazos y cuando interpretan la guitarra. Increíble. Que no empiezan a pedir más. Y el tipo dice, oye, yo lo voy a sorprender. Por ejemplo, les voy a tocar un extracto de una canción de maná. Pongan atención con lo siguiente. No, no, no. ¡Felio! 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 Como quisiera poder vivir sin aire, ya. Como quisiera poder vivir sin ti. Como quisiera poder vivir sin ti. ¿Qué es para tocar la guitarra? Este hombre tiene 46 años, es californiano. A los 9 años su padre le regaló una guitarra y cuando él recibió esta guitarra de regalo de parte de su padre, comenzó a tocarla hasta que sus pies sangraron. En ese momento decidió convertirse en músico profesional y su primera banda se llamó Wicked Misfits, Inadaptados Malvados. Pero no tuvo mucho éxito. Él tuvo éxito hoy en día contando su experiencia de vida, cómo lo hizo. Es una maravilla y esta noche nos queríamos dejar de pasar la oportunidad de demostrárselo a todos ustedes en sus casas. Juana de Zafate nos tiene un tiempo.